Colombia se fundó aquí en el Orinoco Así que el Presidente Santo me tiene que pedir la bendición, compadre Porque somos sus padres Inclínate yíncate ante tu padre Soy tu padre, santo Porque somos sus padres Soy tu padre, que Dios te bendiga, santo Deja la maldad contra Venezuela Coge mínimo, compadre, que estás muy mal en Colombia Ese es tu destino Únete a mí Juntos dominaremos la galaxia Como padre e hijo